Los Ángeles Sendales, escuñada de Cero Lucinque, pasará del DPS a un autocargo directivo en el DAPRE de Laura Sarabia. Luego en que se revelara la antigua familiaridad entre Lucinque y Sendales, desde el gobierno se tomó la decisión de trasladarla de entidad. Hace unos días, Semana reveló cómo la exdirectora del Departamento para la Prosperidad Social DPS, Cielo Lucinque, había puesto en un autocargo en la entidad a una persona que fue familiar suya. Se trata de Los Ángeles Sendales Durán, quien estuvo casada con el medio hermano de Lucinque, James Lucinque, y con quien tuvo dos hijos. Luego del escándalo en las últimas horas, Sendales fue trasladada a otra entidad del gobierno. Según la página de aspirantes a la presidencia, Sendales ahora sería jefe del área administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, que lidera actualmente Laura Sarabia, que también pasó por la dirección del DPS después de Lucinque y trabajó con Sendales. La publicación fue hecha a las 11 y 17 de la tarde de este 8 de abril de 2024. Sendales se venía desempeñando en el DPS como subdirectora de Talento Humano. En el momento de revelar la cercanía entre Sendales y Lucinque, Semana contactó al actual director del DPS Gustavo Bolívar y a su equipo para saber qué opinaba de este hecho y si tomaría alguna medida. Sin embargo, nunca contestó los mensajes ni llamadas de este medio. Por su parte, Lucinque reconoció la familiaridad, aunque se defendió diciendo que aceptó ponerla en ese cargo por su experiencia y por recomendación de funcionarios de la Agencia Nacional Inmobiliaria, ANIM, y no tuvo en cuenta la familiaridad que la suele. ¿Debe discriminar a alguien con quien no tenía vínculos legales ni de otro tipo porque alguna vez en su vida fue esposa de un medio hermano que frecuente muy poco y que murió hace más de 20 años? Por supuesto que no. Y no solo la ética, también la ley fundamenta mi decisión. De lo contrario, no dudo en lo rápido que hubiera actuado la Procuraduría en mi contra. Lamento que con el ánimo de dañarme se metan en la intimidad de una familia que nada tiene que ocultar, aseguró Lucinque luego del escándalo. Así no haya ninguna inhabilidad jurídica, en todo caso la cuestión no tiene presentación y levanta críticas, teniendo en cuenta que la entonces directora del DPS nombró como subdirectora de talento humano a quien fue la esposa de su medio hermano. Semana reveló en su momento un documento en el que funcionarios del DPS, de forma anónima, denunciaban este hecho, con copia de la casa de Nariño, quien ya está enterada, pero no había tomado ninguna medida. Sendales Durán fue nombrada en ese cargo, del que hoy sale por Lucinque el 18 de enero de 2023, como lo certifican las redes sociales de la entidad en las que salen aulas. Aunque hoy la mujer está casada con otro hombre, como lo mencionó la propia Lucinque, la cercanía y familiaridad entre ella y la actual superintendente de industria y comercio es evidente, según dijeron tres fuentes distintas dentro del DPS, que hablaron bajo reserva. Señalaron que Lucinque y Sendales son conocidas en la entidad como familiares. Sin embargo, nadie se había atrevido a poner este tema en discusión por temor a represalias o a quedarse sin empleo. La gente sabe que meterse con cielo Lucinque es el fin de la carrera, dijo una de las fuentes. Otras dos personas confirmaron otro hecho en el que se puso en manifiesto el lado entre Lucinque y Sendales. Dicen que en una ocasión, cuando Lucinque era la directora del DPS, hubo un almuerzo en Cajicá organizado por la entidad. En un momento Lucinque dijo en voz alta, voy a saludar a mis sobrinos. Acto seguido se fue a conversar con los hijos de Sendales Durán, en ese momento ya, subdirectora de talento humano. Varios quedaron sorprendidos. Semana conoció que un grupo de ciudadanos indignados por este hecho enviaron un derecho de petición al nuevo director del DPS, Gustavo Bolívar, para preguntarle qué decisión tomará, ya que él ha dicho que no tolera ese tipo de situaciones. El documento enviado a Bolívar dice lo siguiente, nos llegó información de que la señora Luz Ángela Sendales Durán, que fue posesionada por la señora Lucinque Urrego, el 18 de enero de 2023, como quedó registrado en las redes sociales de la entidad que usted lidera. Es presuntamente cuñada de la señora Lucinque Urrego, ya que sus dos hijos tienen los apellidos Lucinque Sendales. Además, le piden a Bolívar que revise los documentos firmados por Sendales sobre sus conflictos de interés familiar con la entidad y que según la ley deben ser públicos. Hoy la decisión que se tomó tras el escándalo fue pasar a Sendales al DAPR.